Perreo, 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 a ese burile se falta lija, lija. Perreo, 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 a ese burile se falta lija, lija. Perreo, 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 pégate, nena, dale. Perreo, 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 si no te pegas no vale. Déjate llevar por aquí el ene, ay, tu flo, flo, como ya te frea. Conso, como un tene de keal, mi carita son como los bro del pedal. Guayala, guayala, ahí, esa gallina está pidiendo maí. Ese matojo, sácalo del raí, dale, guayala, guayala, ahí. Chócale el burri, a esa gata, dale. Chócale el burri, chócale el burri, chócale el burri, pillale, dale duro. Chócale el burri, chócale el burri, chócale el burri, a esa gata, dale. Chócale el burri, chócale el burri, chócale el burri, pillale, dale duro. Chócale el burri, chócale el burri. Pulgo tanto a la salida, que ya es comida, y anda suelta y decidida. Ella para el tránsito de la avenida, que en el caserío está querida. Pero a ese burri le hace falta lija, lija, sin el tío que le mija, lija, lija. Si te ligan con la rendija, están delirnos, no lo sabrán, lija. Perreo, perreo, perreo. A ese burri le hace falta lija, lija. Perreo, perreo, perreo. A ese burri le hace falta lija, lija. Perreo, 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 pégate, nena, dale. Perreo, 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 si no te pegas no vale. Chócale el burri, a esa gata dale. Chócale el burri. Iba a cien millas por mi carril Y te encontraste a Doble Ocon Yame Tú sabes de nuevo Otro palo Ulva Montserrate Dile que le de por el paseo Que hoy por el expreso A cien millas Tome A cien millas por mi carril